Oscar Mauricio Guerrafor, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, declaró en el Encuentro Nacional de Transparencia desarrollado en nuestro estado, que tras la reciente modificación a la Ley General de Transparencia realizada en mayo del 2015, se tiene un momento de transición en ella. Estamos en un periodo de transición, de transición creo que muy importante, de lo que yo diría fue un primer etapa en materia de transparencia en el país, que se inició en el 2002 con la comunicación de la ley federal y a continuación de muchas leyes de los estados, entre ellas obviamente la de Zacatecas, pues que expandieron este derecho, generaron normas, generaron órganos garantes y dieron un paso importante en un tema que había sido un tema tabú en nuestro país, que era el asunto de acceder a la información pública. Destacó la importancia de esta reforma que ahora posibilita al ciudadano y es un paso más que fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público. Todos sabemos de diversas historias y acontecimientos en nuestro país, donde los recursos públicos no iban a los fines para los que habían sido destinados. Y esto ocasionó en muchos casos, pues obviamente no cumplir con diversos objetivos sociales o económicos del país. Señaló que ahora que según encuestas nacionales, los niveles de confianza en funcionarios públicos van en picada, esta ley puede ser una garantía para el ciudadano que requiera conocer qué se hace con sus recursos y con el poder que ejercen algunos organismos. Esta reforma incrementa de manera importante y deja claro y contundente quiénes son los sujetos obligados. Todos aquellos que ejercen recursos públicos o hagan actos de autoridad. Porque muchos decían, yo no ejerzo recursos públicos, yo al contrario contribuyo, por lo cual no me puedes tocar, por lo cual no te puedo decir cómo y para qué hago las cosas. Con imágenes e información de Iván Barraza, Noticieros Televisa.